Y ha sabido por todo el mundo que Bill Gates es un gran apasionado de la lectura. Él siempre cuenta que más o menos se lee una media de 50 libros al año y como ya viene siendo tradición, siempre que llega al mes de diciembre nos da su particular top 5 de los mejores libros que se ha leído durante el año. En este caso, durante el año 2018. Hoy no me voy a enrollar mucho más y vamos a ver directamente cuál es su top 5 de libros para este año que terminamos. El primer libro del que habla es Una educación de Tara Westover y es una historia en la que la autora reflexiona sobre su infancia. Tara es la menor de 7 hijos y son criados bajo las leyes establecidas por su padre, un mormon fundamentalista convencido de que la fin del mundo es inminente. Ni Tara ni sus hermanos van a la escuela con los demás niños y no acuden al médico cuando enferman. No tienen documentación y no pisan un instituto hasta los 17 años. Allí es cuando Tara se da cuenta de que tiene un talento, que es el canto y una obsesión, el saber. Descubre que la única vía para poder salir de su hogar es la educación y con todo en contra se prepara los exámenes de ingreso a la universidad y consigue graduarse en Cambridge. El segundo libro del que nos habla Bill Gates es Army of None. La era de las armas autónomas ha llegado. Hoy en día existen en el mundo un total de más de 30 naciones con la capacidad de destruir objetivos enemigos por su cuenta gracias al poder de sus armas. Paul Shane es un experto en la guerra de la próxima generación y describe estos y otros sistemas de armas de alta tecnología, desde drones pasando por submarinos hasta barcos. Es un libro en el que se involucra historia militar, la política global y la ciencia vanguardista que da la libertad a las armas de poder tomar decisiones de vida o muerte. El tercer libro es Bad Blood, Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup. John Carriru es el reportero que en 2015 destapó el escándalo que terminó derribando Teranos, la empresa multimillonaria de biotecnología. En la obra se habla con detalle del auge y la caída de la compañía y de su fundadora, Elizabeth Holmes. Gates recomienda este libro porque dice que lo que le sorprendió especialmente es que la historia es mucho más loca de lo que se esperaba. Hay estafas elaboradas, intriga, historias de portada de revista, relaciones familiares arruinadas y la desaparición de una compañía que llegó a estar valorada en 10.000 millones de dólares. Su cuarto libro es 21 lecciones para el siglo XXI, de Yuval Noah Harari. Aquí se examinan algunas de las cuestiones más urgentes de nuestro presente. Bill Gates nos dice que si 2018 nos ha parecido abrumador por el estado del mundo, este libro nos da una perspectiva para poder procesar las noticias y pensar en los desafíos que enfrentamos. Y finalmente, el último libro que nos recomienda es Mindfulness, Atención Plena. Se dice que este libro tiene el potencial de transformar de forma fundamental tu experiencia de vida. Te ayuda a interrumpir la voz en tu cabeza, concentrarte con más facilidad o experimentar una mayor sensación de calma y de bienestar. Es como una forma distinta de meditación. No tienes que sentarte con las piernas cruzadas ni nada de eso. Simplemente es una técnica tan fácil de aprender que en 10 minutos al día la vas a dominar y te puede cambiar la vida. Pues señores, este es el top 5 de los mejores libros del año 2018 según Bill Gates o al menos los 5 mejores libros que él se ha leído. Antes de terminar este corto vídeo, solamente quiero hacer una pequeña reflexión. Si Bill Gates, que es uno de los hombres más exitosos de la Tierra en todos los sentidos, se lee 50 libros al año, ¿cómo puede ser que nosotros a veces renunciemos al saber, al conocimiento, a la formación, a la educación? Es una auténtica locura. Si Bill Gates se sigue formando y adquiriendo conocimientos, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Como digo yo siempre, educarte es la mejor inversión que harás en la vida y no puedes renunciar a eso porque si no también estarás renunciando a tu éxito personal y profesional. No sé qué te parecen estos libros que nos regala Bill Gates. Me puedes dejar tu opinión en los comentarios, pero yo al menos ya me he pedido algunos de ellos. Muy bien gente, pues hasta aquí llegamos hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el vídeo para que muchas más personas puedan verlo y recuerda también seguirme en Instagram porque vienen cosas geniales para el año 2019. Muchas gracias, un saludo y hasta el próximo vídeo.